Música Montero Manzur se quedó en el área González y Manol, claro, va la pelota para Zambuesa va Zambuesa, tiene el centro, entra para el gol cruceré ¡Gol! ¡La correca! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Maipú! ¡Nicolás! ¡Agorreca! Deportivo Maipú 1 San Martín 0 Música 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 Ayala, centro del paraguayo Va para Anselmo Siempre a Gorreca Gorreca y Manuel González sacaron todo ¡Guerreca la bajó a Gorreca! ¡Ancha la chilena de Nicolás! Presionan hasta ¡Guerreca! Fase largo de Gorreca Muy bueno para Santi González Dejó en el camino ¡Más que muy bien! ¡Corre! De Marín, Galeano de Primera Primera que bien la hizo Tocó para Medina Y va rápido Desesperado vuelve del Priore Se mete Ríos Esta vez que reviene el centro para Ríos Otra vez viene a Gorreca El rebote le queda a Santiago González ¡Ganó! Va la contra de San Martín Pelota al medio Marca Gorreca Firme El autor del gol de Maipú Mejor rehabilitado Otro es para Renzo Sienpaoli Delex Boca por dentro Para Ríos Divide Ríos Anticipa bien a Gorreca ¡Panzú! Compañero el 10 Allá atrás jugando con a Gorreca Levanta la cabeza El central Busca el compañero Va con el milón ahora Kosani A Gorreca Lo persigue Ferreira Buen paso entre líneas Avanza Monté ¡Suscríbete al canal! ¡Ganó! Avanza Cervera Avanza Cervera Corre Cervera Paso entre dos Buena jugada Después lo marcó bien A Gorreca & Beatriz Avanza Cervera En el camino, Castro ganó, después cayó Anselmo, limpio, quite de Agorreca. Pero recupera Torres, se vienen los cibis, ataca el local por el costado con paredes, viene el centro, la saca Agorreca de cabeza, le va cayendo. ¡Suscríbete! ¡Gral, pica, espejo, va la pelota para él en el camino, tocó bien a Agorreca! ¡Gorreca sin falta, correcto! ¡A busca, Almirón! ¡Gaba, gana Pereira! Agorreca, revienta Agorreca, le quedó atención la pelota para Herrera, está el mano a mano! ¡Oh, y gol! La deja para Curuchet, aparece por el segundo palo, Torres, al piso, Fago Reca, general para el decenso. ¡Oh, y gol y gol! ¡Oh, y gol y gol! vuelve, vuelve Montempo pelota en los cielos, mendocinos usaba un golpe a Arturia de Agorreca que no existió, correcto Sobet Coronel, se tiró larga para Torres, llega primero Agorreca Olivares, pica Curuchel la pelota hacia él, la va a aguantar Agorreca cuando esté a punto ya en Valdirón levantó a Arce llega Banázaro, con los puntos el cierre de Agorreca la pelea es muy buena no, dice el exigente pelea Agorreca ahora sí, sale por el lateral 18 minutos, la mete el orden, buena pelota está aplicada, Distaulo, atención, se viene Distaulo la lleva por delante Agorreca termina cerrando Nicolás Gracias por ver el video